Marcha atrás. La firma tecnológica estadounidense OpenIA, creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció el martes el regreso como director ejecutivo de su cofundador, Sam Altman, días después de haber sido destituido por el Consejo de Administración. Después de su sorprendente despido, Altman, de 38 años, fue contratado por el gigante Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial. Altman dijo que cuenta con el apoyo de Microsoft, aliada de OpenIA, para volver a su antiguo cargo. La salida de Altman, anunciada el pasado viernes, causó una onda de shock en el mundo de la inteligencia artificial. Según una carta publicada en varios medios norteamericanos, cerca de 700 de los 770 empleados de OpenIA amenazaron con renunciar si Altman no regresaba. OpenIA fue fundada en 2015 como una asociación sin fines de lucro. Se asoció con Microsoft, que invirtió miles de millones de dólares y le dio acceso a su infraestructura tecnológica para permitirle desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más eficientes. El lanzamiento de la primera versión del ChatGPT el 30 de noviembre de 2022 dio inicio a una carrera desenfrenada en la inteligencia artificial generativa, es decir, capaz de crear contenido en forma de texto, imágenes y sonido, a partir de instrucciones orales del usuario.